Vamos a ser la comidilla de todo Madrid. Ya se encargará Benigna. Eso es lo único que te preocupa, las apariencias. Pues ya va siendo hora de que todo el mundo se entere de la verdad. ¿Y cuál es tu verdad, Gabriel? ¿Mi verdad? Mi verdad es la verdad. Que a esta familia solo le une el dinero. El dinero y los negocios de papá. A quien, por cierto, tampoco le importaba mucho esta familia. Eso es mentira. Vamos, mamá. ¿A quién pretendes engañar? Toda tu vida ha sido una lucha constante con tal de mantener las apariencias. Hasta para fingir que era un hijo que no era bienvenido a este mundo. No sigas por ahí, Gabriel. Venga, mamá. Pongamos las cartas sobre la mesa. No hace falta ser matemático para saber que te casaste embarazada. Habrías hecho todo lo posible con tal de que yo no naciera. ¿Pero cómo se te ocurre pensar semejante? Mamá, reconocelo. Reconócelo de una vez. Tú nunca me quisiste. Sin embargo, con Carlos era diferente, ¿verdad? Con él el afecto era genuino. Salía de forma natural. Estás enfermo de celos, Gabriel. Esa es la raíz de tus males. Y de los males de esta familia. Yo solo quiero lo que es mío. Nunca has tenido suficiente. Esta noche, viendo cómo mirabas a Carlos, me he dado cuenta de que serías capaz de volverlo a hacer. ¿De volver a hacer qué? Sabes de qué te hablo. Ya cruzaste esa línea una vez. Cuando cegado por los celos y el odio, tiraste a tu mujer por las escaleras, provocándole la muerte. Mamá, eso fue un accidente. Yo quería a Cova. No me tortures con eso. No fue un accidente, Gabriel. Hoy he visto en tus ojos la mirada de un hombre lleno de odio. Capaz de cualquier cosa. Incluso de volver a matar. Mamá, yo no soy un asesino. ¿Y entonces, cómo le llamas a lo que te pasa? No sé, mamá. A veces me estalla algo en la cabeza y todo se vuelve oscuro, pero yo no soy un asesino.